El único día que el resto de los mortales no les envidiamos el laburo. Pásenla lindo. Besito. Hola perritos, Andy, Evelyn, Harry. Acá Fausto, el toquito de José Lanzuárez, trabajando en feriado y disfrutando. Qué buena transición, me hicieron divertir mucho. Abrazos chicos. Buen día perritos. Buenas león, chicos. Que hoy es feriado y nos tocó trabajar igual, ¿eh? Vamos perros, se los quiere. Cristian, el camionero de Castillo. Hola Cristian, el camionero de Castillo. Son 9 y 19 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos una vez más haciendo este Perros 2022 con Harry, con Evelina Boto, con Sofía María Martínez. Y acá hasta la 1 de la tarde. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, Andrés. Buen día. Bien, acá estamos. Hola, Harry. ¿Cómo estás, Andrés? Excelente. Hoy estamos con Pablo Zucca. ¿Cómo estás, Zucchi? Bien. Hola, buen día. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Muy bien. Hoy está Luca Alderone y está Claudio Simonetti. Julio Gorriti está en la técnica. Y acá estamos, hasta la 1 de la tarde. Mirá, el pelo. Estoy usando un shampoo violeta para sacarme... Estás menos rubio. El amarillo. Estás menos amarillo. ¿Sabes qué se nota? Estás blanquito. Estás funcionando. Estás menos amarillo, sí. Te veo muy blanco, huele a shampoo violeta. Me encanta. No, me encanta. Lo dejo blanco. ¿No te vas a deteñirte de algún color? Me gustaría azul. Porque tenés un pelo que debería agarrar. Azul. No, 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 no. Pero no, no puedo. ¿No te imaginas, moracho? ¿Lo probaste alguna vez? ¿Te teniste de un color raro? ¿No vas a ser de un yogur? No, nunca. Así como el divo. Mucha gente me dice, che, me encanta tu color. ¿Qué color es? Porque me quiero saber ni... ¿Qué número? Es color viejo, la concha de tu madre. Bueno, Litquila tenía ese color. Litquila estaba bien. Con sus 23 años está bien. Bueno, pero tenía ese mismo color. Está perfecto. Es verdad. Es verdad. Bueno, hoy es 24 de marzo del 2022. Una fecha muy particular. Una fecha que nos atraviesa. En lo particular a mí me pasó algo con esta fecha. Hoy es feriado por eso. Nos gusta decir que no es un feriado. Para mí tomó el día un fiamar de plata y nada más. Está bueno tener una reflexión, hacer algo al respecto. Si no, no tiene sentido que sea feriado. Y entonces me parece que hay que dar un espacio a hablar del tema y todo eso. Voy a contar algo que me pasó, que hablaba con nuestra productora Lucila. Y yo le decía, mira, a mí lo que me pasa con el 24 es que me pasaron muchas cosas en estos 20 años, pero van 20 años que me pasó de todo. Y ya hice de todo como que me saqué muchas de las ganas que tenía de hacer o transitar ciertos estados desde música, entrevistas, reflexiones, escritos, etc. Entonces voy a ver un poco lo que me salga. Pero también dije, es peligroso eso que ocurre, que va pasando el tiempo y uno se va alejando de esa fecha. Entonces va como, bueno, ya está. Eso es peligroso. No está bueno porque la memoria se trata de eso. De, che, no te relajes. Hacé memoria, acordate, hablá, fijate, para que no vuelva a pasar. Y cuando uno ve cosas como lo que ocurre en Ucrania con Putin, te das cuenta que la memoria es importante para no transitar dos veces por el mismo lugar, un lugar al cual no queremos ir. Y cuando menos te das cuenta, si vos te vas alivianando y te vas anestesiando de lo que ocurre y vas minimizándolo, pues vuelve a pasar. Entonces nos parecía que de alguna forma, no te digo todo el programa, pero sí un trayecto importante, estaba bueno darle su espacio. A mí en lo particular me atravesó mucho. Como ustedes saben, yo me crié en Brasil y más allá del chiste del portugués, me crié en Brasil porque me fui en marzo de 1977 por todo esto que ocurría. Entonces cuando volví me atravesó mucho toda esta historia, mucho, de una forma muy contundente, de la cual modificó mucho mi personalidad. Se hizo como mucho, no sé si no, empecé periodismo justamente por este tema, por las ganas de saber y enterarme y ver y veía películas y veía y leía y compraba revistas y cosas. Y llegué hasta, me obsesioné con el Mundial 78 en un momento, llegué hasta a robarme del Archivo Atlántica un par de fotos del Mundial 78. Yo lo cuento así, sin orgullo, pero estaba muy obsesionado. Cuando empecé este programa, 20 años atrás, poné en el 2003, me acerqué a abuelas porque sentí que los nietos que no habían aparecido muchos, no habían encontrado muchos, tenía más o menos la edad de los oyentes de este programa. Entonces dije, algo puedo hacer. Y ahí tuve reuniones con Estela, con Abel, con un montón de gente, con publicistas para ver cómo íbamos a manejar el tema. Y bueno, las historias fueron surgiendo y desde Juan Caban Díez, que tenía otro nombre, la primera vez que habló en un medio, fue en perros y varios, algunos son funcionarios, muchísimos no. Pero fueron apareciendo acá, pibes con su historia, con esa historia que es, uh, enterarte que vos no sos quien sos, que tenés otra identidad, que los que te criaron no son tus padres, que tus padres posiblemente murieron asesinados en algún lugar, en un campo de exterminio, ¿no? Puede ser la ESMA, otros, la Caban Díez, me acuerdo que era la ESMA. Y entonces son historias duras, historias que está bueno recordar, porque hoy estamos hablando de eso, hoy es un día para valorar la libertad, que con los quilombos que tenemos siempre, la democracia es la única opción, que hay un montón de problemas y de tragedias derivados justamente de no tener libertad. Entonces hoy vamos a hablar un poco de este 24 de marzo con algo muy contundente, con historias. Tenemos tres historias, que lo que tienen las historias que ya no es una poesía escrita de algo, de un sentimiento, sino que son historias, tres personas atravesadas por esto, si bien todos lo estamos. Eso va a ser en instantes, ya están llegando, está buenísimo poder escucharlas. Y también mi compañero, la pluma de oro de Harry Salvarrey, me dijo, tengo ganas de escribir algo, le digo, me parece bárbaro, así que te escuchamos, Nicolás. ¿Arrancamos ahí? Buen día. Buenos días. Es el momento. Me gusta porque fuiste por el mismo lugar que me llevó a mí este asunto. No hablamos. No, 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 ni lo hablamos, ni lo hablamos. Y de hecho lo que tenía que ver con eso, sacame presión porque es como, viene más del corazón que del cerebro, creo. Y un poco no, porque están todos juntos. Hace un tiempo vi la última peli de Almodóvar, que se llama Madres Paralelas, no sé si la vieron, así que les voy a contar un poquito sin spoilear. Vean la igual. La peli tiene una capa que es como un clásico culebrón de Almodóvar, de esos que tienen encuentros, desencuentros, enredos románticos, cosas insólitas que solamente quedan bien cuando la filma él, ¿viste? Que decís como, si la hacía a otra persona decís como que es esta poronga, pero la hace Almodóvar y queda bien. Pero tiene otra capa que tiene que ver con la Guerra Civil Española. O sea, la historia transcurre como en estos dos canales. Pequeño resumen, perdón españoles si voy a cometer imprecisiones, porque esto es como muy corto y obviamente es la historia de ustedes y no quiero hacer cagadas. La Guerra Civil Española se luchó entre el 36 y el 39, terminó justo cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, en el 39. España tenía un gobierno republicano de izquierda socialista antes de la Guerra Civil, que sufrió un golpe en el 36. Al golpe lo apoyaban el ejército, la iglesia, los terratenientes, el poder financiero, los grandes empresarios españoles y los sectores monárquicos. Desde afuera de España el golpe lo apoyaban la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler. Durante los siguientes tres años se dio una guerra sangrienta entre el bando golpista liderado por Francisco Franco y el bando republicano que tuvo que armar un ejército, el ejército popular, al principio de manera medio improvisada, sin altos mandos formados. Cientos de miles caídos en combate, ejecutados, desaparecidos. La cuestión es que no se conoce la cantidad exacta de muertos. Se especula con números, pero no se conoce. Son cientos de miles. Muchos cuerpos están enterrados en fosas comunes no identificadas. Ahí entra el personaje de Penélope Cruz en la película, en Madres Paralelas. Ella sabe, porque todo el pueblo de ella lo sabe, dónde está una de esas fosas. Y lo que busca es un antropólogo forense que pueda gestionar los fondos y el equipo para abrir esa fosa, identificar los cuerpos y llevarle algo de paz a las familias que suponen pero no saben si sus muertos están enterrados ahí. Durante la peli hay un montón de momentos en los que se habla de la memoria y del derecho a la identidad. Cuando la vi me molestó una cosa, que me pareció muy didáctica. Voy a tratar de explicar que no caiga mal. A mí no me gusta que me expliquen todo como si fuera un boludo. Yo ya conozco la historia de la guerra civil española. No necesito una escena en la que Penélope Cruz levante el dedo como una maestra enojada y me explique los horrores de una dictadura. Ya lo conozco. Ni lo valioso de identidad, ni que me diga que no hay que perder la memoria de manera tan explícita. Yo ya sé todo eso y prefiero las ficciones que me dejan sacar mis propias conclusiones en vez de gritarmelas en la cara como si yo no entendiera. Pero después lo hablé con un conocido mío español y le dije lo que me había pasado en la peli, me escuchó y me dijo algo que me dejó pensando. Que la peli no estaba hecha para el público argentino, que Almodóvar la hizo para los españoles y que en España no es como acá. El tema no se habla. No forma parte del debate público. Gran parte del país eligió el olvido como una especie de tratado de paz. Que el tema es muy complejo, que ya está en el pasado, que para qué remover algo tan doloroso. Distintos motivos. Pero la misma resolución. Las víctimas de la guerra civil española son tabú. Por eso mi opinión sobre si Madres Paralelas es demasiado pedagógica, no vale nada. Porque yo vivo en un país en el que sí se habla del golpe de Estado. Sí se habla de la dictadura, sí se habla de los asesinados, sí se habla de los desaparecidos y de los torturados y de los centros clandestinos de detención y de los vuelos de la muerte. Y aunque todavía no sepamos dónde están muchos de ellos, sus nombres y sus caras no son ningún tabú. Los vemos todos los 24 de marzo, en las pancartas que desfilan por Avenida de Mayo, los vemos en las baldosas de la ciudad, en los lugares donde vivieron. Vemos sus nombres en el Parque de la Memoria. Conocemos a sus madres, a sus abuelas, a las abuelas de sus hijos huérfanos nacidos en cautiverio. Y quizás eso es lo que me pasó con la película. Como acá hablamos tanto del tema, que me lo explicaran en una película extranjera no solo me molestó como espectador, sino que me dio un poco de paja, me aburrió. Y después de hablar con mi conocido español me di cuenta de lo equivocado que estaba, de que no me puede dar paja o aburrirme algo que está pensado para prender la mecha de la memoria en un lugar en el que la memoria está dormida. Acá hablamos tanto del tema que nos acostumbramos. Pasó a formar parte de nuestra cultura general, de nuestra cotidianeidad. El que no sabe lo que pasó en los 70 en Argentina es porque deliberadamente no quiere saber. No porque haya un aparato inconsciente de comunicación colectiva trabajando para el silencio y el olvido. Podrás tener distintas lecturas de lo que pasó, pero los hechos los conoces. Y tanto hablamos, tan cotidiano es el tema, que a veces puede pasar que me dé paja volver ahí, que me aburra, que lo sienta trillado, remanido. Otra vez hablando de lo mismo. ¿Otra vez hablando de lo mismo? Bueno, gracias a todo lo que me generó la película de Almodóvar, lo bueno y lo malo, ahora tengo una herramienta más para afirmar que sí, que otra vez hablando de lo mismo. Y con orgullo, porque la memoria no es una luz que dejas prendida y queda prendida para siempre. Es más parecido a un motor que cada tanto le tenés que echar nafta para que siga andando. Y si lo dejas quieto, si por paja o por aburrimiento o por darlo por sentado pensás que va a andar para siempre, va a llegar el día en el que necesitas hacerlo andar y va a estar tan oxidado que no va a poder distinguir las partes. Eso es lo que hacemos hoy en este otra vez hablando de lo mismo. Es esa nafta que mantiene prendido el motor de la memoria porque es nuestra responsabilidad que siempre haya nafta a mano y es nuestra responsabilidad que el motor no se apague. Excelente. Muy buena, Farrino. Y bueno, de ello tiene que ver las cosas que hablamos y lo que vamos a hablar hoy. Y además está bueno porque vas a escuchar historias en primera persona y siempre tiene otro impacto, ¿no? En primera persona. Pero está buenísimo el texto, tiene que ver con eso. Hay unos documentales muy buenos porque en un momento se relacionan con el juez Baltasar Garzón, que a veces daba cabida acá de cosas, o un juez acá, Servini, descubría que fue a España para darle cabida a lo que no daban allá para desenterrar cuerpos. Y eso, una polémica grande porque Franco estaba en el Valle de los Caídos y querían exhumarlo, creo que lo hicieron, ¿no? Y sacarlo de ahí y muchas cosas más. Pero, Zucca, ¿estamos? Vamos a escuchar un poco de música. Yo siempre relaciono toda esa época en este viaje que hice cuando volví a Brasil y todo, y cada uno se conecta con algo. No es precisamente, pero en las canciones de Cedro Girán que se conocieron en 1978, me parece que en 78 embucios en Brasil se conocen, no, se conocen o hacen este viaje, después que empiezan como una agrupación Pedro Aznar y Charlie García, David Le Bon y Oscar Moro. Empiezan ahí, hacen sus discos. Y siempre relaciono, tiene un par de canciones o cosas que quedan de la dictadura como huevos que lo tapan en peperina. O Etileda, que habla de los brujos y de cosas más sutil, pero siempre lo relaciono como una linda canción espectacularmente compuesta para cantar y que puede hablar un poco del tema que no sea Los Dinosaurios, que también lo es, o hay otras también, ¿no? Así que arrancamos con eso y les voy a presentar las historias. ¿Les parece? Bienvenidos a Perros 2022. 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 Y caliente esos huesos fríos, nena Quiero verte desnuda el día que desfilen los cuerpos que han sido salvados, nena Sobre alguna autopista que tenga infinitos carteles que no digan nada Y realmente quiero que te rías y que digas que es un juego no más O me mates este mediodía, nena Quiero verte desnuda el día que desfilen los cuerpos que han sido salvados, nena Entrando al cuarto volando abajo, la lombra ya está cerca de tu cama, nena Quiero quedarme, no digas nada, espera que las sombras se hayan ido, nena No ves mi capa azul, libera hasta los sombros, el un fatal, es para la reina ló No ves que blancos hoy no ves, no ves que blancos hoy no ves No ves que blancos hoy no ves, nunca No ves que blancos hoy no ves, no ves que blancos hoy no ves Gracias por ver el video Quiero quemar de a poco Las telas de los barcos anclados en mares helados De verdad, este invierno fue malo Y creo que olvidé mi historia en un super radio Y tus tierras cada vez más largas Saben que no puedo volver atrás Las telas de los barcos anclados en mares helados ¡Suscríbete al canal! El teclado de Charly García La guitarra de David Legón El bajo de Pedro Aznar Y la batería de Moro Decime que tenés una banda con mejores músicos Así pasaba Etileda La genialidad de Charly No, si conseguís mejores músicos para una banda Decímelo Decímelo ahora No No soñás Impresionante Bueno amigos y amigas No, bien Zucate silencioso por si tenías una Tenías una Harry Por eso Zucate sacó el aire No, te iba a decir que Que eran un super grupo y no lo sabían No, era un super grupo Porque, o sea Hoy sería imposible una banda así Porque no podrían los egos de cada uno Sería imposible No, no, pero era un super grupo Y no lo sabían totalmente Totalmente Ya Charly conviviendo con tres más Levón También Levón es guitarrista No, no, no Moro es uno de los mejores Creo que ¿No? Baterista Excepcional Y Pedro Aznar Que ya lo conocemos como bajista Era muy chico Después se fue a estudiar a Berkeley ¿Ya que Pedro Aznar toca en una banda? ¿De otro? Es insólito No, no, no hay No hay No va a haber No va a volver una banda así Pero espectacular Bueno amigos y amigas Nos vamos a una tanda Y les presentamos